Y para darnos una explicación, unos consejos mucho más certeros sobre la cuesta de enero, saludo a Adrián Díaz, analista económico. Buenos días, Adrián. ¿Cómo estás? Muy buen día, mi querido Carlos. Buena mañana para ti y para todas las personas que nos estén escuchando. Oye, como cada que empieza un año siempre es muy padre no venir de una celebración, tanto en Navidad, tanto en Nuevo, pero muchos sabemos que enero es un mes complicado porque se vienen las inevitables, bueno, a veces inevitables deudas, todo el gasto que se hizo en diciembre. Y además de eso, suele ser un mes de pago, ¿no? Porque hay diferentes derechos, diferentes contribuciones que hay que hacer, como el predial y diferentes cosas que también la tenencia, en algún caso, el refrendo, en otros. Pero, pues a ver, ¿cómo se puede paliar esta cuesta de enero con más destreza, mi estimado Adrián? Claro que sí, mi querido Carlos. Mira, la verdad es que para todas las personas que nos están viendo en estos momentos y escuchando, es bien importante que sepan que no perder la calma en la cuesta de enero es lo más importante. ¿A qué me refiero? Sabemos que cuando hay algún bache financiero, cuando tenemos algún problema de liquidez en nuestra familia, bueno, pues tratamos de desesperarnos y de buscar, pues quizá financiamiento a través de las formas informales. Es decir, a través de estos montadeudas. Cuidadito con ese tipo de aplicaciones que te ofrecen dinero fácil, en corto tiempo y sin prácticamente ningún requisito. Mejor búscate otro tipo de financiamiento porque definitivamente estas empresas, estas montadeudas, lo que te van a hacer, Carlos, es pues meterte en más problemas financieros y evidentemente hacer mucho más empinada la cuesta de enero para ti y para toda tu familia. Punto número dos, si ya no tuviste la oportunidad de guardar dinero en diciembre porque me salí de control con los gastos, me salí de control con la tarjeta, porque definitivamente en la cena de Navidad me puse guapo con los regalos para toda la familia. Tranquilo, hay que mantener la calma. Sabemos que sí, evidentemente, tú lo mencionas muy bien, vienen compromisos financieros importantes, es decir, pues se viene la tenencia, se viene quizá la regla de seguro, ya aumentaron los precios de los cigarrillos, de los refrescos, de otros productos y por supuesto las cosas no se ven bien para tu familia. Tienes que empezar a armar un plan de financiamiento, es decir, empieza a poner orden en tus finanzas, ¿a través de qué? A través de un simple y sencillo presupuesto. Cuánto ahorro, cuánto gasto y esta simple suma y simple resta nos va a permitir, amigo, tener justamente esta actividad mucho más sólida dentro de nuestras finanzas personales. Saber cuál es la lesión financiera que le está haciendo daño a mi quincena o a mi mes es fundamental, sobre todo en estos meses donde empezamos prácticamente de cero con nuestra economía. Así que el presupuesto puede ser un punto importantísimo para salir adelante justamente de esta cuesta de enero. ¿Tú qué opinas, Carlos? Sí, digo, el tema del presupuesto luego es casi como ir a terapia, ¿no? Es enfrentarte a ti mismo y decir, oye, pues a lo mejor no quieres ni siquiera saber en cuánto te gastas porque sí es revelar, ¿no? El monstruo que lleva en el clóset durante tanto tiempo, pero es un asunto, si ves que está costando su trabajo salir adelante, es un asunto que tienes que enfrentar y es mejor saber el tamaño del monstruo para saber qué tipo de medidas tienes que tomar, ¿no? Para salir del hoyo. Evidentemente, y fíjate que esto que comentas es muy importante, hacerle frente a nuestra realidad es importantísimo y además no solamente hacerle frente, sino tratar justamente de salir adelante con estos problemas financieros en los que solitos nos metimos. No solamente a través del presupuesto de saber cuánto gano y cuánto gasto voy a poder empezar a identificar las fugas de capital. Lo más importante, Carlos, es que cuando ya identificaste la lesión financiera, es decir, las fugas de capital, estos famosos gastos hormiga, lo más importante es que los ataques, los cierres o los cures. ¿Cómo? Pues justamente quitando esos gastos innecesarios dentro de tu día a día y ese dinero que tú estás malgastando o maldistribuyendo, lo puedas aprovechar justamente para hacer técnicas de ahorro o de inversión. Déjame decirle a todo el público que nos está viendo en estos momentos que México es uno de los países que tiene mejores condiciones para que la gente pueda invertir su dinero, ya sea a través de una plataforma llamada CtesDirecto.com, que es una plataforma que el gobierno respalda a través justamente de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, de la Secretaría de Hacienda y del Banco de México, y que nos permite justamente invertir nuestro dinero a bajo riesgo de manera muy fácil. Hay otras sofipos, estas sociedades financieras populares que se están justamente haciendo pues cada vez más, baja la redundancia, populares dentro de la población mexicana, que con el simple hecho de abrir una cuenta con ellas, podemos poder a trabajar nuestro dinero y podemos tener tasas de interés a nuestro favor anuales hasta del 10 al 15 por ciento. Estas sofipos están autorizadas por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores. Ahora, si yo no quiero invertir en Ctes, no quiero poner mi dinero en sofipos, hay planes privados de retiro que nos ofrecen las aseguradoras que podemos justamente empezar a conocer. Tampoco quiero un plan privado de retiro, Carlos, no te preocupes, hay otras opciones. El famoso crowdfunding, estas empresas tecnológicas que a través del fondeo colectivo también nos permiten invertir nuestro dinero y ponerlo a trabajar. Tampoco me convenció, Adrián, no te preocupes. Tenemos las casas de bolsa. A través de aplicaciones en teléfonos inteligentes podemos ya nosotros acceder a la compra y venta de acciones de empresas como Google, Amazon y todas las empresas que cotizan en la Bolsa Mexicana de Valores. Incluso, Carlos, puedes comprar hasta las famosas criptomonedas o los famosos bitcoins a través justamente de estos medios, pero de forma más segura y con un menor riesgo. Es decir, la cartera en el país es amplia para que tú pongas a trabajar tu dinero. Yo te haría una pregunta, Carlos. ¿Te gustaría estar el 2024 del lado del deudor, de aquel que está angustiado y tronándose los dedos para ver cómo pagar su tarjeta de crédito? O del lado del inversionista, aquella persona que con 100 pesitos para iniciar la inversión empieza justamente a crear patrimonio a través de estas opciones que hemos mencionado y tener un 2024 financieramente hablando mucho más tranquilos. Yo sé que la pregunta ya tiene su respuesta por sí sola, así que manos a la obra, mi querido amigo. Las opciones están, las condiciones para el 2024 y para las familias están listas y están dadas para que en el país la gente pueda invertir, Carlos. Y la verdad es que sí se puede hacer justamente todo este tipo de inversión de bajo riesgo, de manera segura y sin estar arriesgando nuestro capital. Así que solo basta, mi querido amigo, que la gente, el público que nos ve y nos escucha, se decida justamente a poner a trabajar su dinero y a identificar estas lesiones para que la cuesta de enero sea parte de la historia de las personas. Adrián Díaz, analista económico, gracias. Buenos días. Buen día para todos. Gracias, Adrián. Vamos a ir a una pausa y regresamos con más aquí a las noticias de la mañana.